Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Kick-Off Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General Con la definición de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en suspenso Vamos a recordar algunas copas que se jugaron y pasaron a la historia Las primeras, la que debió su nombre a un país organizador de un mundial La que homenajeó a la AFA Y el campeón que iba a terminar jugando en el ascenso A lo largo de los años, el fútbol argentino fue testigo de decenas de copas Que se jugaron con los más variados formatos Sería inabarcable hablar de todas Así que vamos a centrarnos arbitrariamente en algunas Una de las copas que más recuerda al futbolero es la Copa Suecia Planificada originalmente para mantener en actividad a los planteles de primera división Mientras la selección se iba a disputar el mundial de Suecia en 1958 Tardó más de dos años en resolverse ¿Cómo? Sí, así como lo escuchan La desprolijidad dirigencial no es nueva en nuestro bendito fútbol Jugadas solo tres fechas del torneo local Este se suspendió por el viaje de la selección Para que los clubes tengan competencia, se armó la Copa Suecia La travesía en el mundial duró demasiado poco Y en julio se retomó el torneo Pero la Copa no había concluido Y ahí empezó a ser una carga para los propios dirigentes Las últimas tres fechas de la fase de grupos de la Copa Se jugaron en agosto, octubre Y la última entre noviembre, diciembre, enero y abril de 1959 La final entre los dos ganadores de grupo, Atlanta y Racing Se jugó el 29 de abril de 1960 Exactamente dos años y nueve días después del arranque El bohemio ganó 3 a 1 Y se quedó con el trofeo que había sido donado por la embajada sueca Consiguiendo de esta manera su primer título en primera división Ya en la década del 60 Empezó a jugarse una Copa que al día de hoy se sigue disputando En el año 1969 se jugó la primera edición de la Copa Argentina Boca fue el campeón En 1970 se llevó a cabo la segunda edición y quedó inconclusa San Lorenzo y Vélez llegaron a la final y empataron 2 a 2 el primer partido La revancha nunca se jugó Por lo que el torneo quedó inconcluso Pero a partir de la temporada 2011-2012 se volvió a jugar Es el torneo más federal de todos Y en donde en general se suelen dar muchos batacazos Otra Copa que se disputó una sola vez en la historia del fútbol argentino Fue la Copa Centenario En 1993 la AFA organizó este campeonato para celebrar los 100 años de la fundación De la Argentine Association Football League La asociación que dio origen al fútbol organizado de nuestro país La Copa Centenario la disputaron todos los equipos de primera división Que jugaron la temporada 92-93 Exceptuando a los descendidos Talleres de Córdoba y San Martín de Tucumán Fueron partidos de ida y vuelta cada uno contra su clásico en la primera fase Y a partir de allí disputaron dos ruedas de ganadores y perdedores Bajo el sistema de doble eliminación Gimnasia de la Plata fue el ganador de la ronda de ganadores Y River de la de perdedores La final se jugó en el Bosque y el Lobo que le alcanzaba con el empate para ganar la Copa Se impuso 3-1 con goles de Hugo Romeo Guerra, Pablo Fernández y Guillermo Barros Esqueloto El torneo se jugó durante el segundo semestre de 1993 Y la final tuvo lugar el 30 de enero de 1994 Aquel equipo dirigido por el recordado Roberto Perfumo Le dio al Lobo Platense su primer y único título oficial de primera división Más cerca en el tiempo tenemos la Copa de la Superliga 2019 Que fue la primera edición de esta Copa organizada por la AFA a través de la Superliga Argentina Empezó el 12 de abril y terminó el 2 de junio Y se jugó para continuar la actividad luego del torneo El campeón fue Tigre Con la particularidad de que había descendido al finalizar la Superliga 2018-2019 O sea, ya era un equipo de B nacional cuando obtuvo su primer título oficial en primera división Haciendo un gran repaso de la historia Nos encontramos con la Copa de Honor Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires La Copa de Competencia Jockey Club La Copa de Honor La Copa Ibarguren La Copa B Carvarela La Copa Escobar Y así una infinidad Como vemos, hay tantas copas como ganas de ver y jugar fútbol Seguí a Interés General en Spotify Y escuchá nuestros podcasts nuevos todos los días